Hola amigos desatados, desatadas, es un placer de nuevo saludaros. Hay una especie de umbral que se atraviesa. Soy Fernando Sánchez Turrión y en este vídeo quiero contaros algunas cosas de la meditación autoalusiva de Jacobo Greenberg. He estado estudiando o releyendo dos de sus libros, la teoría sintérgica y meditación autoalusiva, que son al menos dos de los libros en los que Jacobo nos explica o refleja algunos aspectos importantes de cómo es la práctica de esta meditación, qué es lo que se pretende con ella, hasta dónde nos lleva. A mí ya he seleccionado algunas citas que se refieren a la meditación, a cómo es la meditación autoalusiva, el proceso de observación, qué implica la conexión con el observador, a qué estado se accede. Digamos que el objetivo de esta meditación sería algo así como la observación o la autoobservación de la totalidad de uno mismo. ¿Pero a qué nos referimos con esto? Jacobo lo ha explicado muy bien. Se trata de ir integrando todos los elementos de la experiencia para lograr acceder o llegar a lo que se suele denominar, o Jacobo en este caso denomina y llama, conciencia de unidad. Algo así como la fusión entre el yo individual y el yo universal, que era uno de los objetivos de las grandes tradiciones de sabiduría. Quizá es interesante decir que no hay mucha diferencia entre lo que nos plantea Jacobo en esta meditación y lo que en algunas ocasiones hacemos en la práctica de mindfulness. Como sabéis, la práctica de mindfulness está basada en la tradición budista, en gran medida. Como todos los procesos, el proceso de la meditación autoalusiva también es un proceso que requiere tiempo. Práctica, por supuesto. Aquí el tema clave es la atención, el cultivo de la atención. Hay una serie de fases en las cuales se van integrando los diferentes elementos o los diferentes fenómenos de la experiencia hasta poder observar a la vez todos los elementos de la experiencia que están presentes en un momento dado. Uno puede empezar observando la respiración, por ejemplo. Mantener el foco de la atención puesto en la respiración. Si la mente se distrae, volvemos a la respiración. Otro elemento de observación es el cuerpo. Uno empieza observando el cuerpo, uno empieza recorriendo el cuerpo, las distintas zonas del cuerpo, las distintas sensaciones. Uno tiene en las diferentes partes del cuerpo hasta, al final, conseguir unificar todo el conjunto de sensaciones del cuerpo. Después uno se familiariza con la observación de los fenómenos mentales y en aquí entran diferentes elementos. Uno observa los pensamientos, uno observa los pensamientos, uno observa el flujo de los pensamientos, uno observa las imágenes mentales, uno observa los recuerdos que aparecen, uno observa también las emociones. Entonces uno observa finalmente todos los fenómenos mentales en conjunto, todos a la vez. Y finalmente lo que se propone en esta meditación autoalusiva es una observación simultánea de todos los fenómenos de la experiencia. Es decir, la respiración, el cuerpo y todos los fenómenos mentales, pensamientos, emociones, imágenes, todo a la vez. Cuando puedes hacer una observación simultánea de todos los componentes de tu experiencia, sucede algo extrañísimo. Parece que a lo que se llega es a un umbral, tal como nos comenta Jacobo. Hay una especie de umbral que se atraviesa. Un umbral a partir del cual las cosas empiezan a ser diferentes. Y esto es lo que nos interesa aquí. ¿Qué ocurre exactamente en este umbral? Y te conectas contigo mismo. Pero ¿quién es el ti mismo con quien te conectas? No se puede describir porque está unificando todo aquello. Claro, y todo esto tiene que ver también con el hecho de que con esta práctica en la que vamos integrando los diferentes elementos de la conciencia, lo que hacemos también es aumentar de alguna manera la sintergia de nuestro campo neuronal. Estamos integrando diferentes elementos muy dispersos de información que nos llegan desde diferentes vías de entrada para poder integrarlos en un algoritmo mucho más potente. Claro, pero esto no es tan fácil. Esto de la observación simultánea de todos los fenómenos de la experiencia no es una tarea fácil. Si sois meditadores sabéis que lo normal es que la mente se distraiga. La naturaleza de la mente es el movimiento. Entonces la atención está constantemente moviéndose de un estímulo a otro. Se puede ir a un pensamiento, se puede ir a una sensación corporal, se puede ir a un recuerdo, a una imagen, etc. Y no digamos el proceso de la observación conjunta de todos los fenómenos mentales. No es algo que uno pueda conseguir a lo mejor de la noche a la mañana. ¿Cuál es la dificultad que tenemos en todo esto? La dificultad estriba en la naturaleza de la mente, como siempre, y en la naturaleza de la propia atención. Como os decía, la atención siempre se va a ir a algo. La atención siempre elige algo. Si hay algo que sobresale en la experiencia, por ejemplo un sonido intenso, de repente la atención se va a ir ahí. Y va a perder esa conciencia de unidad, esa conciencia de totalidad. Entonces quizá la dificultad para la atención es precisamente eso, tener esa apertura tan grande para poder abarcar a la vez y para poder ser consciente a la vez de todos los elementos de la experiencia. La atención tiene esa capacidad de estar muy concentrada en algo muy concreto o tener la capacidad de abrirse para abrazar un gran conjunto de experiencias. La dificultad es mantenernos ahí, en ese nivel de integración. Porque lo normal es que automáticamente la atención vuelva otra vez a cerrarse o a contraerse de alguna manera. Aquí para mí la clave es de qué depende que lleguemos a este umbral y lo atravesemos. A este umbral en el que según Jacobo se accede a una especie de percepción diferente, a un estado de conciencia diferente. De alguna manera la técnica de incorporar observación a la observación y de hacerla simultánea te hace llegar a un umbral en donde todas las concepciones que tenías de ti mismo desaparecen. En el que se experimentan las cosas desde lo que Jacobo llama el observador, el sí mismo, que sería algo así como el yo puro, el yo abierto y sin forma, el testigo de todos los procesos, de todos los fenómenos. Lo que se describe en la tradición como Turiya, en el Vedanta, en las Upanishads, lo que está más allá de los tres estados, sería algo así como el cuarto estado. Turiya significa literalmente el cuarto estado, más allá del estado ordinario, sutil y causal. O si queréis, el estado de vigilia, de sueño y de sueño sin sueños. Pero ¿de qué depende llegar a este umbral? ¿De qué depende llegar a este estado? Porque el hecho de practicar meditación de esta forma quizá no es una garantía de que accedas a este nivel o a este estado de una manera inmediata. Esto no es una ciencia exacta. La meditación no es una ciencia exacta. Quizá requiera un tiempo. Quizá depende de la persona. Quizá depende de otros factores que desconocemos o de variables que no controlamos realmente. O a veces se puede producir de forma espontánea, tal vez. Quizá llegue un momento en el que uno está tan inmerso en la práctica que de repente, mágicamente, uno se ve, digamos, desembocando en este nivel, en este estado de consciencia. Quizá depende también de la gracia. De la gracia de... lo de arriba. ¿Quién sabe? La meditación es algo así como sembrar semillas. Sembrar semillas para que la planta fructifique. De alguna manera es una especie de llamada a la iluminación. No quiere decir que te vayas a iluminar o que vayas a comprender o que vayas a tener una intuición súbita. De pronto y en un momento dado. Quizá ocurre cuando menos te lo esperas. Y te conectas con algo que está más allá de esas concepciones, pero mucho más cerca de ti mismo que nunca antes. Un timismo que va más allá de toda concepción que tenías de ti mismo anteriormente. Un timismo, o un sí mismo, que va más allá de cualquier conceptualización. Que está más cerca de ti mismo de lo que podrías pensar. Claro, de lo que se trata es de esta consciencia de unidad. ¿Cómo llegamos a esta consciencia de unidad? Se trata de incorporar todos los posibles contenidos de la experiencia. Claro, la clave es la capacidad que tenemos de dar un paso atrás para de esa manera dejar de identificarnos con los contenidos de la experiencia. Estamos muy acostumbrados a pensar, a estar inmersos en nuestros pensamientos. Entonces se trata de producir o de provocar esta separación. Primero, entre el observador y el observado, es decir, tomar cierta distancia con lo que uno está observando, con todos los fenómenos de la experiencia cambiantes, ya sean sonidos, pensamientos, emociones, sensaciones. Para colocarnos en ese lugar del observador puro. Y te das cuenta además que ese timismo es inseparable de la totalidad. Al final este yo, de alguna manera, lo que ocurre en ese umbral, es que este yo, en cierta forma, desaparece. Porque se disuelve, o se integra, o engloba todo lo que está observando. De alguna manera se produce el famoso estado de no dualidad, que no hay separación entre el objeto y el sujeto. No están separados, forman parte de una unidad. Y es un estado en el que no hay un sujeto observando. Desaparece esa distinción. No hay nadie ahí que esté observando. Por lo tanto, la clave es la observación. Ese dar un paso atrás de la experiencia. Y eso es algo que podemos hacer en cualquier momento, no solamente durante la práctica meditativa, sino en cualquier momento, en nuestra vida cotidiana, haciendo cualquier tipo de actividad. Ese recordatorio es importante. El recordatorio de que siempre podemos dar un paso atrás y observar la realidad. Y en ese momento tratar de integrar, de alguna manera, toda la experiencia. Por lo tanto, la observación es fundamental. Recordar que podemos siempre observar. El observador siempre está ahí. Siempre está ahí. Siempre estará guiando el proceso. Así que, chicos y chicas, espero que podáis practicar. Os animo a practicar, a sentaros, a meditar, a observar. Y aunque parezca que no estamos haciendo nada, realmente estamos haciendo lo mejor posiblemente que podemos hacer por nosotros mismos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!